Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, caramelo y estamos Eh, algo raro ha habido Gente que calor tengo Madre del señor, bienvenidos a Un vellito más de Rainbow Sixage Y uy, joder que calor Acabo de terminar de comer, me lo sé No tengo comida hasta el día 16 porque soy así De guay la verdad, a ver No tengo comida de la que me mola Que yo sé mucho comer carne, tal y cual Total, que pedí Hace poco, de hecho pedí ayer o desde ayer Y me llega el día 16, así que bueno, hasta el 16 nada La verdad, que ocurre Vamos a hacer una sopita, la verdad, esta típica Ya te como, madre de Dios Joder macho, está buena Está buenísima, pero ahora, madre mía que lo tengo Si me veis así con esto hostal Es que estoy sudando, me acabo de poner el aire, pero, pero, se ha apagado Pues vale Amigo A ver ahora en ese caso Enciéndete No sé, no sé que le va a salir, la verdad Te va a encender, ¿qué te pasa? Ahora, gracias Se supone que lo he puesto antes, pero bueno Nada, he cerrado todas las ventanas de casa, por lo dicho Ya que voy a poner el aire A ver si se pone ya, la verdad Que no sé, coño, le pasaba Y joder, qué calor Estamos ahora mismo a 35 grados Dice soleado Amigo Soleado cuando está el solecito Y dice Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, señor Igualmente, gracias Ahora no hace sol O sea, no está soleado Ahora hace una solana de cuidado Esto parece el Sahara, literalmente Madre de señor, qué calor Uf, pero bueno Madre mía Por fin Es que, claro Iba a decir algo Y digo Se me ha olvidado Pero bueno Mapita de canal Canal, canal Vale, pues Eh ¿Qué coño me elijo, tío? Algo diferente Que no uso nunca Una Es que una mira, tío Una mira Uy Tengo aquí manchado No sé si es de sopa Entiendo que no Que es de edad del agua Un Echo Podemos jugar Es que siempre que cojo Echo La lian, tío Y me he quedado solo un punto Y todos muertos Una class Vamos a jugar con una class Gente, que hace mucho Que no juego con ella La última vez que quise jugar con ella El equipo No juegues con eso Es muy malo No es buen personaje Y es en plan Cállate A ver si que es buen personaje o no Pero bueno Vamos a jugar con class Con la calvita Con esta muchachota Y en fin A ver qué tal Por cierto ¿Cómo crees que va a ser el elite de class? ¿Con pelo? Seguramente Seguramente O muy punky Yo creo que sí La verdad Uh, ahora sí que se nota el airecito Gente, que bien Que rico La verdad Pero todo Estoy grabando esto El domingo No sé cuando lo publicaré La verdad Me apetecía bastante jugar y grabar Así que pues esa vaina Por cierto Otro por cierto Me encuentro muy guay gente actualmente O sea A nivel del canal Me refiero A ver Las visitas han bajado Porque R6 Pues está un poco en la mierda Pero bueno Eso no depende de mí La verdad Así que pues tampoco Me tengo que preocuparte más en eso Pero sí que siento Que me mola mucho El ritmo que va llevando el canal Con respecto a Contenido de R6 Obviamente A mí el juego me encanta Es cierto La verdad Es algo que me apasiona Pero también Como ya sabéis Estoy trayendo más contenido ¿Vale? De varios juegos Traje la campaña de Titanfall Que de hecho la tenéis ahí en el canal ¿Vale? La voy subiendo cada dos días También tenéis la campaña de The Quarry Que es la que estoy jugando actualmente También he estado jugando a otros juegos No sé Me encuentro muy guay A nivel de contenido En ese aspecto ¿Vale? Me encuentro muy feliz La verdad Y por fin empezamos Madre mía Que es altura del señor Lo que tardaba Así que lo he dicho Uy que ping más bajo ¿No? 28 Wow 10 de ping ¿Qué es eso? Este es Europa 29 de ping ¿Qué cojones? A la verga ¿Tenemos ganar el impacto? Tenemos ganar el impacto Okidoki Qué bien No sé Que tendría que seguir tan bajo Pero el más siempre ha sido 40 o así Pero no sé Ok No, tampoco me voy a quejar La verdad Para que hay mentiros Vale Gente ¿Qué vamos a hacer con Clash? Realmente no lo sé Entiendo que esperar a que nos abran en la brecha Y pues meter un poco de candela ¿No? Tenemos Jägger Que va parando las nadas Y en fin Pues sea lo que será Vale El KSL se va bastante bien ahí Aunque lo vale derribar bastante rápido Escucho un drone Voy para esto ¿Será el KSL? ¿Por qué no sé desde dónde? Aquí Me parto Vale Tiene retroceso Me mete pero Pues voy con ese tío ¿Vale que estoy? No voy a ponerme delante de él Porque O sea, perdón Detrás suya Porque si no lo voy a bloquear Venga Tengo que agarrar pero amigo Eh Eso Voy a empezar a venir para aquí ¿Vale? Mucho ojito Vale, no me ha detectado Tampoco he visto a nadie Opa El mutter lo han pegado una buena Hola No está ¿Por qué tardan, no? Vale, aquí estamos bien igualmente Vale Hay que irse para atrás Que ha venido para dos Me parece Es clear 7 bridge Behind box Es Qué susto ¿Vale? ¿Vale? Venga, venga, venga Venga, venga Printer Otro más ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale conmigo? Han abierto No han abierto No me gustan nada Las distancias así, eh, gente Pero nada, la verdad No me gustan nada Hay que pillar un poco de tal Esto está abierto Voy a hacer una cosita Tengo que darle vida con esto Tengo que tener cuidado con la Claymore ¿Vale? Vale, hay que ir mucho tiempo De ir por delante, tío ¡Ay, qué pena! ¡Qué mal lo he hecho! Y la verdad es que mal lo he hecho Es que soy ultra lento, gente Joder, qué fail, tío Te digo, qué mal lo he hecho, eh, gente Qué mal lo he hecho Pero es que soy súper lento, cojones Qué pena, tío Qué pena Y luego contra la finca, tío Digo, hostia Yo tengo que hacer algo Justamente estaba esperando a que lo reviviese Pero ha tardado mucho Yo creo que ha dudado de revivir Vamos a correr igualmente a Clash A Clash, Clash, Clash Joder, pero qué lento soy, ¿no? Literalmente estaba Claro, estaba piqueando Pero digo, ¿cómo coño voy tan lento, tío? ¡Dios! Qué rabia eso, tío Te digo, no me gustaba O sea, ya de primeras no me gustaba ese Clash ¿Vale? Ese uno versus uno No me gustaba nada, tío Por lo dicho Él me quiere tener lo más cerca posible Yo tengo que tenerlo a una instancia más o menos prudencial Había mucho tiempo por delante Era todavía un minuto, gente Un minuto Es durete, la verdad Pero bueno Es lo que es, la verdad No me he engañado Lo he hecho mal Admito mi culpa Y punto Es así Qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia A la fin que al final me la he llevado Pero claro Es que era eso No podía hacer otra cosa Que literalmente Eso que he hecho La verdad Estaba esperando a que los demás Pues eso A que los demás Terminaran de hacerlo A ver Es que iba mucho lento Lleva muy lento Qué rabia Qué rabia Bueno, esto A ver si quieren hacer ellos Esos por ahí Si lo hacen guay Lo hacen No lo sé si lo hacen La verdad Me ha arrebatado todo esto Y bueno, no pasa nada, amigos Una Una calestaña ha sido Pero bueno, lo que hay No hay que ver del pasado Drone Sí, pero se ha ido No Lo he dicho No me gusta más esa class Pero bueno Como me apetece jugar Siempre Con personajes distintos Pues es lo que hay La verdad Así es esto Me apetecía jugar Con algo diferente Bueno, me apetecía Realmente por tema contenido Ya sabes que me dices Muchas veces que juegue Con personajes distintos Y me da igual Podríamos ir con él Ya que estoy Vamos a ir con él Ya que estamos Sí, le ayudo Mucho directo Vamos a pasar así de lado Para que nos pegue Se acaso un escudo atrás Pero bien está Se ha vuelto ¿Qué le hace? Pues ya Se ha ido a hacer sponky Pero al final Se ha venido abajo A ver si vamos a ver Un poquito más Vamos a pillar un poco De información Ventana cerrada Acaban de abrir Y se acaban de ventilar El mute Tío Estaban todos Vale Esta ventana cerrada Tira hasta Ricotada Hay una aquí Chujito Trampilla abierta Hay que tener cuidado Vale Aquí tenemos trampas Ya tenemos Alarma Vamos a guardar Me tengo un segundo Amigo Vale Te voy a tirar nada Vale Vamos a revisar abajo, gente Ay, se muere al final Ay, Dios mío, estaba pensando en Sledge 1 HP Lo malo de Clash es esto, gente Literalmente tengo que estar esperando a que los demás hagan algo por ti Literalmente eres como una puta pareja andante, tío No me gusta nada Clash, eh No me gusta nada, tío, igualmente voy a coger las siguientes porque YOLO, la verdad, porque jugar algo diferente Igual en ataque voy a jugar con montaña Pero es que montaña no tiene nada que ver Porque con montaña tú puedes seguir atacando y haciendo millones de cosas, ¿sabes? Pero bueno, fail me ahí, te lo digo Estoy empanado, tienes que disparar el calor Porque soy gilipollas o por ambas, la verdad Pero bueno, si es esto Muy buena enemiga, muy buena, amiguito No está abierto eso No, está abierto mucho esto Buen prefire Acaba de ver, vale Hola, verga Madre del señor A ver, eh Chico, la has cagado tú O sea, no le pides explicaciones a nadie porque la has cagado tú La verdad, pero tal cual, eh Vale, podemos coger una Clash Es que paso jugar con una Clash, tío ¿Nas call out? You saw it, what the fuck Dice, ¿nas call out? Dice Literalmente Lo vio pasar Literalmente Está quejando Porque no le dio un cal out En plan, tío Lo acabas de ver Lo has visto tú Antes que él No disparar Es un pedazo de retrasado, tío O sea, encima de mí Es que me dio una revela La gente así Yes Bueno Bueno, pues puede ser que el chaval sea monger Porque no lo tiene sentido, ¿verdad? Pero literal, eh O sea, what the fuck O sea, lo tienes delante Te ha pasado por delante Lo has visto De hecho, por eso has apuntado a esa posición Te aparece del lado Y luego apunta hacia ti Y tú coges y no le disparas, chico Yo he cagado dos rondas Porque, a ver Yo las dos rondas que le he metido No he hecho nada Pues no he hecho nada Pero, coño No lo voy diciendo a los demás Tío, vaya calos de mierda No, porque Porque no tiene ningún sentido que lo diga ¿O no? Me he visto que me haya quejado gente del Justamente de eso De, joder Cuando me voy a matar joder Es que la gente Uf, uf, no Muerto, pues muerto Por culpa, punto Este caga la ronda Pues ya está Tenía para hacer ese lado Lo tenía perfectamente Pero bueno Lo que hay La vida Bueno, grita, ¿sabes? No da ni un solo calo En todo esto Luego dice Gracias Esa, bueno Venga, vamos Así vamos a remontar esto Pasamos de la mierda De la clase Venimos con esto Vale, vamos a jugar A ver con una Maru Un chujito Joder No voy a hacer razón La trampilla No me da tiempo ¿Me cubre el guardia? No Si me cubre el guardia Se ha acabado de comer la trampa ¿Pone el hielo? Es guardia, me la tiro Es mi perdón de la trampilla Que mi vida, literal Tío, escucho el sonido Muy bajo Espérate No, se ha bajado el sonido Por la cara Viene de aquí Vale, uno abajo Chujito con las personas Que nos corten Nos han droneado Vale Tío, escucho el sonido Bajo ¿Qué coño ha pasado? No sé qué ha pasado Gente, escuchamos El sonido más bajo Eso es mi casco Muy bien, amiga Muy bien Lo he dicho Así que al final Tenemos que coger Otro puto personaje Porque Con Clash No somos buenos O al menos No podemos jugar Clash Jugándolo así Que tendría que venir Alguien con nosotros Y apoyarnos Y bueno También te digo Que la segunda vez Que he muerto con Clash Literalmente es porque Me he despistado Punto Vale Ataque Fatcher No tenemos ¿Con qué demonios voy, tío? Un chescal Montaña Me he hecho montaña Vamos a ir con montaña Montaña es God Es buena mierda, gente Esto, humo Vamos de momento con esta Aunque tenemos demasiado Seguramente cojo un humo, eh Van a estar arriba En la de servidores Pero Sí, voy a coger El igualmente a carga A ver si me puedo meter Bueno, para empezar Vamos a intentar Abrir la brecha Tenemos Maverick Por lo que Deberíamos quitar todo Eh, no es Sí, vale Está metado a caír Por lo que entonces El Maverick va a tenerlo Bastante fácil Rompiendo las baterías De Mantis Y por tanto abriendo Así que Guay todo Vale Vale Sí, están arriba En servidores Miau Me quedó el drone Vamos a meter Un poco de información Tienen class Vale Vale, acaban de poner el mute Mute Mute, mute, mute Vale Incluso esta Vamos a la de acá arriba No te lo mates Por favor Vale Ok, ok Vamos a ir con nuestros compas Con nuestros compitas A ver si podemos remontar esto Yo creo que sí, ¿eh, gente? Joder Iba a apuntar Y entre que se ha puesto De escudo Se le ha quitado y tal Digo, bueno No joda tiempo, tío Vale He visto spawn kills Vale Que suban ellos primeros De que me potencia De ataque A Zalo Gamaru Buenas tardes Bienvenido seas Un instrumento por aquí Vale ¿Veis? Un chiquito Vale, ahora sí Podemos ir corriendo Cuidado con las ventanas Vale Slash está en posición Ya cubre la puerta Muy bien Vale Amaru está en buena posi Deja mute Tío, no, no Ahora, en serio No me ha pegado A dos metros ¿En serio? Vaya puta Va a ser el juego Te digo en serio Blasta red En el arma volando tú Oh, soy todo eso Tiene buena posi El Amaru Muy bien Estas cosas son Literalmente Las que me cabrean Literalmente A dos metros En plan Digo Ya sabes que Con montaña Te digo Me encanta jugar Creo que soy bastante bueno Con él Tío Mantengo distancias Perfectas Para que literalmente No me hagan eso Literalmente A dos metros O sea Que es que ni de coña Es que ni Que pongas a dos personas así O sea Una aquí y otra delante No llega tío Putamente falso tío Te digo en serio Vaya puta falsedad Que puto falso tío Venga montañita va Me cago con diez Te digo Es muy falso esa mierda Y me dice Bueno puede haber sido Por el ping No Porque justamente Después de morir Lo primero que he hecho Ha sido eso Vale Que ping tenía Veinte Veintipico Treinta O sea Tenía prácticamente El mismo ping Que yo No tiene ningún sentido Por tanto No ha sido fallo de ping Ha sido fallo Desde que este es una puta mierda De juego En cuanto a de sync Porque tal cual O sea En su kirkan O sea En su imagen No es que el tío Hubiera estado más cerca No no En su imagen Literalmente era lo mismo Ahora ¿Por qué ha fallado? Pues a ver Porque mierda ha fallado La verdad Vaya puta mierda Esta partida ahí Es la del desastre La de todo mal Todo Absolutamente caca Pero bueno Vamos a ganar ronda Que al menos lo que cuenta Para que va Vale Vamos a ir por la derecha Vale Perfecto Perfecto Practicalmente Esta adornera era diferente Si no lo puedo mal Oye Bueno atrás Vale 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 Bueno No creo que sea spawn Que simplemente va a ser Por el tema vision Vale No me deja cambiar el spawn No pasa nada Ok dokie Venga va Va mal Leo Cuidado A fallo mi para no me pasa por delante Flash with me Vale No puedo hacer mucho Esa un ping Vamos Ahí pues Clash Ok Me voy a quitar el juzgo Vale Estamos echándola Perfecto Lo tienen granadas Y contiene granadas Vale Tenemos que ir limpiando Vale Le hemos podido un punto Perfecto Queda allí el sedax Vale Esta me vale un poquito Vale Vale No se porque no me ha metido Una embestida La verdad No se porque no me ha metido Una embestida No se donde estaba la Maru Porque estaba Estaba todo Yes Yes Le dice el tío Dash El dash es el En inglés Significa como El 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 dash es como Joder Como coño te lo usco eso No no se No perdón No joder macho Si le voy a que Es como un Un impulso hacia delante Vale Un dash es un impulso hacia delante Igual que Claro que voy a decir un flash Parece que un flash Tampoco es en inglés Vaya Un flash igual Es un impulso hacia delante Un dash igual Vale Porque no ha hecho el dash Porque no ha hecho el impulso hacia delante Para meterme a mi No lo se Posiblemente Por lo que me ocurra a mi muchas veces Cuando en el personal Tiene mineada Un personaje No sabe bien Que es lo que hace el personaje Y eso no significa Que ese orix Ese jugador No sepa que el orix Pega al montaña No Sino que no le da tan rápido En la cabeza Decir Vale es un montaña Le puedo pegar Pum Sabes Me ha pasado muchas veces De hecho muchas veces Por ejemplo Puedo jugar con personajes Como por ejemplo Maverick Estoy haciendo cosas Y luego digo Hostia Podría haber usado la torcha Para esto ¿Por qué digo esas cosas? ¿Por qué hago esas cosas? Porque no tengo mineado Sin embargo Si yo tengo mineado a orix Perdón A maverick En el momento que yo veo Una oportunidad Digo vale perfecto Con esto puedo hacer esto Tal y cual Vale Están arriba de todo Vale Buena remontada Estamos pegando Gente Estamos pegando una muy buena remontada Clash obviamente No es nuestro personaje favorito De verdad Están arriba de todo Es que se ha quitado la gente Por fin Se han bajado aquí los grados Por lo menos ¿He marcado? Si Está todo el mundo fuera ¿Qué pasa? Vale ¿Podemos marcar mute? Si Perfecto Vamos a marcar todo Vale Pues con ello Joder Tengo ahora un Los mocos No sé muy por qué He puesto He dejado antes El sedas en el baño Porque al ir pusheando No quería Dejarlo vendido Para el enemigo ¿Vale? O sea Para nosotros Y que lo que hicieran ellos Así que lo deja En un buen sitio A cubierto Ya que están todos Nuestros compañeros por ahí Y sigue hacia delante Se me cae Tocor roto El cable de los huevos Vale Aquí no debería ver nadie Perfecto Hola Aza bomba Vale Amarillas Vale Impresionamos la falta Vamos a ir con ellos ¿Vale? Vamos a ir aquí así Tranquilamente Ha puesto Claymore Ha puesto Claymore En buena posición Por eso bastante buena Alta Vale Uy Que pena Aquí ha muerto Maverick No Vale Está todo perfecto Ha muerto Clash Que bien Pero tío En serio Otra vez Que cojones En serio Decidme O sea Aunque seas muy hater mío Dime que eso ha sido real Tío Que no me he quitado el escudo En ningún momento Tío Es putamente absurdo Te lo digo Los cuerpos Son tremendamente absurdos Tío Se ha hecho de Aunque seas tremendamente hater Porque siempre hay gente Que es directamente estúpida Y es muy gilipollas Que puedes ver Como algo es negro Pero él no Él como has hecho tú Que eso es negro Él va a decir que no Que eso es negro Vale Que buena Se puede descubrir con el escudo ¿Eh? ¿Plante? Vale Voy a ir para el de abajo Muy bien Qué pena Que estas cosas Me destrozan Y esto es totalmente cierto El tema de Justamente esto El tema de Tú puedes decir Que algo es negro Porque es negro Porque se está viendo negro Pero como alguien Está diciendo O está viendo Que lo has dicho tú Pues no Como es hater Pues no Eso no es negro Eso es gris Caramelo Es gris oscuro Pero es que es gris oscuro No es negro Literal En fin Tremendo Ha sido Es que no No creo que sea por pin Porque aquí hay 10 de diferencia 15 de diferencia No ¿Sabes? Es putamente Falso Tío O sea Y no tengo ningún tipo de error De nada Tengo buen internet En fin Que no es nada ¿Sabes? Porque muchas veces me van a decir No, eso me pasa a mi caramelo Ya Pero igual tu internet Es bastante pocho Igual tienes Lo que sea Que está muy lejos del servidor Hay muchas razones Literalmente ahora mismo Aquí no debería ocurrir Ningún problema Ni uno Pero bueno Así es esto La verdad Tampoco es un fallo de ordenador ¿Vale? Porque muchas veces Joder Me pasé muchos vídeos Donde internet es malo El ordenador es malo Por el hecho de que Bueno Te mete unos lagazos Y se notan los lagazos Como tal Pero aquí no No ocurre nada Es una mierda Gente Es una mierda Qué rabia Mira estas cosas Tío Qué rabia Qué rabia Tío Dios santo Hermoso La vida Gente La vida Pero bueno Así es esto No pasa nada Literalmente era una ronda ganada Porque era un Se quedaba en un 4 a 2 Creo que era Y no que se ha quedado En un 3-2 Como tal Pero bueno No hay que arreglar Vente No había No había apuntado Se va a romper ellos Me da tiempo Por esto Como habéis estado viendo No he dicho absolutamente nada En el chat Pero nada No he dicho nada Por algún like En comentarios Es que yo no eres caramelo Digo Sí, sí Lo que tú digas Amigos Pero en ningún momento Le he dicho nada Cargamos Carga amigo Pero bueno Es que entiendo que Tiene que haber gente patada Tiene que haber gente estúpida Pero últimamente gente estúpida No hay ningún tipo de criterios Pero tal cual Yo digo Yo los haters Que tienen criterios Que hacen O dicen algo O me hatean Por un motivo Perfecto Ahora sí Es putamente absurdo Vamos a esperar Me quedo aquí Vale Me quedo aquí Me estoy a comer más Ese tío Se pide a vento ¿Verdad? Voy a jump No, me voy a pegar abajo Cuidado amigo No, hay que irse para atrás Tengo que dar dos puntos Tengo que dar de la derecha Me metí a percibir Pero nada Tengo que ir para atrás Venga Estás aquí Lo sé compañero No me quiero meter más Para adelante Con el hecho de que Me va a tirar Me tira ganada Tengo que meterme Con este tío También he vertido Ni las ventanas El perro Vale Vale Ha salido nublando Seguramente era la línea de aquí Voy para allá Me puse Vale ¿Vale? ¿Estás a usted? Ok Ahora lo estoy cubriendo por aquí Perfecto Tengo que ver dónde he estado ¿Vale? Tengo que pedir información Tengo que quitarme aquí Porque hay alguien debajo Con un C4 ¿Vale? ¿Es un bridge? Ha rotado desde todos lados O sea, este tío estaba ¿Van un bridge? Este es el que estaba Abajo el todo Gente El mute ¿Van un ping? ¿Van un stairs? ¿Van un ping? Y se la va Van a atropearla Van a atropearla ¿Buena? Ahí va Había tres personas abajo Y las tres con C4 Bueno, dos Porque la tercera era leve Y no estaba con C4 ¿Ves? Por eso teníamos que comernos Esa posición Y venimos para esta Porque toda la otra Estaba toda llena De mierda ¿Y por qué? ¿Has visto cómo estaban colocados Los gollos, gente? Los gollos estaban colocados De tal manera que En el momento que tú pegues un C4 Por un poco de explosión Que le llegue a ese C4 Perdón, a ese gollo Explota todo ¿Vale? Y se activan todos Entonces era una mierda Ahí no podemos plantar Igualmente hemos ido muy lentos, tío Al principio Nos hemos ido muy lentos Encima hemos muerto Muy rápidamente O sea, los dos que han muerto Cuando la brecha se ha abierto Han sido por qué, tío Vale, vamos a quedar arriba Vamos a ir con un Bandit Y me voy a quedar jugando Bastante agresivo Eso creo, tío Me apetece bastante, la verdad Te digo, estoy un poco Tilteado bastante Por esas kills Que me han hecho literalmente Putamente falsas Pero, bueno La vida, ¿no? Entiendo Ok, 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 ok Eh, no, te digo Tío, no se ve que iba a estar Ese tío ahí Y se habéis dado cuenta Era totalmente absurdo Que ese tío estuviera Ahí puesto, holdeando Era uno de los que estaba Por debajo Y era absurdo A nivel de como yo lo pensaba Digo, ¿para qué coño? Vas a dejar que entren ¿Sabes por qué hay un tío aquí? Cuando directamente Dejas todo esto libre ¿Por qué? Porque están todos debajo Como los de cuadro Vale, pero bueno Vamos a coger esta vaina Y cerramos todo La vida, amigos La vida Que eso que le acolaga Con el mude Voy a aguantar un poquito Vale, este voy a inhibirlo yo Voy a cerrarlo yo Voy a quitar Este y el de la esquina Los dos Bueno Sí, voy a quitar esos dos Esperemos que lo ponga allí Hombre, la partida Me está gustando No, me está pensando en la mierda Este mapa me gusta Pero Ella, la verdad ¿Qué tengo? C4 Ha quitado este No lo ha hecho Bueno Aquí me molaría un alambre Vale, a cubrirnos Tenemos aquí toda esta vaina Venga, se remonte ahí Amigos Que empezamos como un 0-2 Como estamos viendo justamente por aquí 0-2 Y del 0-2 al 3-2 Eso fue bastante bueno Me ha caído en verde Eh, what the fuck ¿Me va mal el teclado? O fue ese yo No lo sé Estamos con el sonido Fuera, amigo Es lo malo, gente Si tú holdeas algo Al final se convierte en un tópico Es que alguien va a estar ahí Holtando Por lo tanto, el pez hace per file El tío Al tío literalmente Ni le ha aparecido delante O sea, el tío no tiene tiempo Para hacer nada Me he hecho lo más atrás posible Para que se me vea Lo menos posible a mí Tengo que asegurarme De que aquí no hay nadie Tengo que tener cuidado Con esta ventana No va a cerrar a nadie Está abierto Está cerrado Este tío es de aquí, ¿vale? Me gustaría que se lo tirara abajo Bueno, ¿tenemos esto aquí o más? Dejamos esto aquí, gente Voy a dejar esto aquí Voy a irme para otro lado, ¿vale? Me he conido a mi amigo ¿Por qué? Si tengo allí una alarma de proximidad Es totalmente absurdo Que esté allí todavía Tengo una, ¿verdad? Me queda una batería más Vale Vale, uno fuera No, no Tengo uno en el tejado, tú ¿Se acaba de tirar? No sé por qué digo Hillan Si no estoy tirando por el micro Bueno, un bridge Voy para allá ¿Qué hace eso, tío? ¿Las un bridge? Así tengo yo visión, ¿vale? Para ir viendo Voy a aguantarla Este tío seguramente venga para otro lado Vamos a cerrar aquí Voy a cerrar aquí Y ya El por qué Si me cierro aquí Ya puedo directamente estar Holdeando esta posición Desde otro lado, ¿sabes? Sin que esté expuesto Tú me vas a aguantar Muy buena, amigo Vale, han sido dos kills ¿Verdad, gente? Sí, ha sido el press fire Y luego el ace Que intentaba Por lo hecho Esa posición es bastante fuerte Si lo juegas así Vale Vale, vamos a jugar otra vez Que me apetece jugar montaña La verdad Todo o nada Todo o nada Te digo, si no es por alguna falsedad No muero A ver, me refiero No muero Falsamente La verdad Obviamente puedo morir perfectamente Pero siempre intento No arriesgarme, ¿sabéis? La anterior La anterior Por ejemplo He muerto bien Ahí no había ningún problema No ha habido nada de nada Ahí no me ha matado bien Vale Pero tampoco me quería meter Por el medio, tío Por el medio Iba a volar en C4 Pero sí, fallo mío Me he puesto demasiado En la ronda de esa montaña Que va a matar Muteo para atrás Venga, va Ganamos esto Pasamos Drip la plus Aunque perfectamente Os aseguro de aquí Que me da igual Ganado o perder ¿Vale? Esta cuenta me vale un poco Verga Literalmente la uso Para contenido como tal El ganado de perder Es lo de menos Vamos a ver de hecho Cositas por aquí Ah, mira Son dos tíos en equipo Bueno, tiene toda la pinta Que se llaman los dos Zabijaka Ni lo he visto, ¿eh? No habéis visto Hola, no vea tú Mira el patino 1 Ahí busteándose con el oro 1 De nuestro equipo El pin over y el dock A ver, pin over Va 5 Y el dock 7 Obviamente El oro 1 Que es el XXX El dock Ese tío es smurf ¿Vale? Porque es oro 1 Nivel 127 Cuenta bastante baja de nivel KD 2.0 Lleva También siento que lleva Bueno, a ver Sí, es smurf Lleva muy poquitas partidas Esta season Lleva 19 partidas ¿Veis? El otro ya está Mucho más estuqueado El otro ya está Literalmente Un poco Jodete Porque le dan apenas Unos 40 puntos por partida Al otro sigue dando Cosas de 70 y pico 80, ¿sabes? A mí me dan 60 puntos Buenas tardes Estaba jugando Pues prácticamente he llegado Con esta cuenta Pues yo creo que estaba En bronce, ¿eh? Cosita así No, yo Mucho cuidado Venga, Maru Pero desde que el tío Se dijo eso Fue cagada suya No ha vuelto a hacer nada O sea, no ha vuelto a decir nada El tío Vale, desde ahí ha entrado él Un choque de este Están aquí, ¿verdad? Sí Un bloque de este Hay que estar con el sorta Ok Maru Maru Jalos Yen the Yes home y Y por eso he dudado tío, iba a decir corridor, pero es que el corridor es una callout maldicho Porque si, corridor es pasillo, pero es mejor hallway Bien gente, bien, por lo tanto, que cojones hacía la ELA Por lo tanto, la ELA eran notas que me ha matado todas las veces con esa mierda de, ¿sabes? Que no sé que coño hacía, la verdad, pero habéis visto, ¿no? En fin, amigo, suerte crack, la próxima semana ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo